A cuatro horas de Florencia, en una población que vive de la agricultura y donde la tecnología parece ser un rumor, sus jóvenes se metieron en la tarea de aprender de cine para ayudar a mejorar la imagen de su corregimiento opacada por la guerra. Hace un mes presentaron su tercer cortometraje en el Festival de Cine Mambe en Florencia. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Por momentos el corregimiento de Río Negro en Caquetá ha sido la imagen de la guerra. El espíritu de sentirse vivo, de querer más, estaba aplacado eso por el conflicto armado. No se atrevían a romper esquemas, sino que vivían por vivir. Hoy la realidad es diferente porque más de 20 jóvenes y niños escriben una nueva historia. Ahora tenemos más corazones convencidos, muchos más sueños porque todos, oiga, yo tengo una idea, porque ya no damos abasto con las ideas de todos, porque todos quieren hacer algo. Y las ideas se han convertido en cortometrajes y documentales hechos por ellos, como El Pescador en proceso de grabación. Las casas y calles son las locaciones y las personas los actores naturales de los cortometrajes. Todos son historias que cuentan cómo es vivir en Río Negro, Caquetá. Y aunque ninguno sabía cómo manejar una cámara, cómo hacer un guión o qué era una claqueta, pidieron ayuda a varios realizadores, actores y productores, y desde hace un año están aprendiendo el lenguaje audiovisual. Soy productora de campo y escogimos esta casa como primera locación, porque está cerca del río y nuestra historia trata de un pescador. Las motivaciones de ellos son los que están pidiendo a gritos cambios y están pidiendo cosas nuevas. Los niños y jóvenes de Río Negro le ponen el alma a contar historias que nada tengan que ver con el conflicto y que los llenen de paz. No se dan cuenta de las cosas maravillosas, de lo que realmente somos, los paisajes que tiene, lo que hacemos. Si queremos paz debemos empezar desde nuestro corazón, ¿no? Entonces al cambiar la mentalidad negativa, una mentalidad positiva, vamos a empezar a cambiar. Una nueva generación que se rehúsa a permanecer en el anonimato. Desde ya son conocidos porque de cuando en cuando convierten a Río Negro en un gigantesco set de grabación.